Te regalo las noches que no he soñado Y el tiempo de mi vida que no he perdido Te regalo si cabe el común sentido Y la poca locura que me han quedado 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 Te regalo un te quiero Cada mañana los besos y caricias que aún no he dado Te regalo mis días que son eternos Un cuerpo que muere por tus abrazos Te regalo mi amor Mi risa y mi esperanza ya te has llevado Te regalo yo te regalo Y si quieres mi alma te la regalo Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalo mi amor